Descubriados Yo no pido a mi que me gustó, ¿cómo puedo decir? Yo también tú lo estoy haciendo, si a tu favor. Cuando yo vuelo está la parada siempre por mí, para que sepas que yo soy de buen corazón. Cuando yo vuelo está la parada siempre por mí, para que sepas que yo soy de buen corazón. Yo no pienso estarlo y me contenta y me feliz, y con mi ganancia está para dormir.